Carolina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en tercer tiempo. Gracias por atenderme. Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, porque sé que tenés una agenda recompilada. Bueno, como Rosarina, ¿qué sentiste que te dijo Santa Fe? Santa Fe me dio un voto de confianza y yo no le voy a fallar a la gente. Creo que hay muchos políticos que le han fallado a todos los argentinos, no solamente a los santafesinos. Creo que hay muchos políticos, no todos por supuesto, pero hay muchos políticos que nos han fallado a los argentinos y eso es lo que hace que la gente esté harta y ya no les crea a muchos. Y justamente con algunos otros, porque hay algunos otros que son excelentes políticos y han hecho las cosas muy bien. Pero bueno, la gente cuando se harta, se harta. ¿Y de qué se hartó el Rosarino o el Santa Fe, sino Carolina? De que le mientan, de que le mientan, de que venga el gobernador Perotti y le diga que viene con la paz y el orden y no haya ni paz ni orden y nos maten la vez pasada, tuvimos 6 homicidios en un día. Tenemos 17, en Rosario particularmente tenemos 17 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, es la misma tasa de homicidios la que tenemos en las medias de Santa Fe, que son 15, que tienen ciudades como San Pablo y Ciudad de México. Pero perdón algo, Carolina, porque como Rosarina, insisto, conozco bastante el tema, o por lo menos de ir y sentir el padecimiento de mi familia. ¿Puyaro era parte del socialismo? Vos mismo la dijiste acá en este programa, saltó a Cambiemos. Y sin embargo, era parte del espacio en donde vos estabas. ¿Sentiste que hizo mucho, poco, que a lo mejor la gente le dijo no, porque justamente hay un recuerdo del socialismo? Yo creo que él se vio beneficiado porque estaba Patricia Bullitt en el gobierno en ese momento. Y el hecho de que Patricia Bullitt hizo que las fuerzas de seguridad, las fuerzas federales de seguridad, estuvieran mucho más presentes que se presentan hoy en la provincia. Y eso nos hacía sentir más seguros y eso nos daba un poco más de seguridad. Creo que ahora lo que se necesita es muchísimo más que en ese momento, porque el problema es mucho más grave hoy que en ese momento. Creo que el gobernador Perotti no hizo nada al respecto, porque si vos venís diciendo que vas a terminar con la droga en la provincia, y lo que haces es desparramarla por la provincia, porque realmente en todas las recorridas que hemos tenido, del norte a sur, este o oeste de la provincia, nos dicen lo mismo, nos dicen exactamente lo mismo. ¿Qué querés decir con desparramarla? Porque es fuerte, Carolina, que el gobernador Perotti desparramó. ¿Qué querés decir con esto? ¿Una anuencia de la política, de la justicia? Mirá, si vos no haces nada, estás haciendo algo, ¿o no? Si vos tenés el poder para hacer algo y no lo frenás, bueno, estás también tomando una decisión de no frenar algo. A mí me parece que no se hizo nada en la provincia por el tema del narcotráfico. O vos viste que el gobernador hiciera algo al respecto, pusiera, pidiera las fuerzas federales a la... A ver, estamos viviendo un momento que debería ser bueno para la provincia, en el sentido de que tenemos el mismo plan político en el gobierno nacional, en la provincia, y los dos representantes de la provincia, en el Senado de la Nación, son del mismo plan político. ¿Vos viste lo que hicieron? Los dos representantes kirchneristas en el Congreso de la Nación, en el Senado, votaron a favor, por ejemplo, de la ley de biocombustibles, que dejó sin trabajo muchísimos tantas personas. Después, la provincia tiene... El gobierno nacional le dio 139 millones de pesos a la provincia. ¿Vos le escuchaste a Perú pidiéndole a Cristina eso? No, lo único que le pidió es apoyo para la campaña. No le pidió a las fuerzas federales. Tenemos una... Frédéric, que dice que en realidad no es tan grave la situación en Tanoche, que es peor en Cava, sin ni siquiera conocer los números. Una ministra que no conoce los números. Sí, Frédéric dijo concretamente... Frédéric dijo concretamente que había más tasa que la tasa de homicidios en Santa Fe, Rosario concretamente, era por un tema de narcotráfico. Con lo cual, ella parece ser que tiene categorizado, ¿no? Los asesinatos a partir de... Es que es muy probable, ¿eh? Mirá, yo te digo una cosa. El 74% de los homicidios que se producen en la FAC son premeditados. O sea, son homicidios programados, proyectados, planificados. Lo más probable, lo que te indica, es un gran indicador de narcocriminalidad. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, ¿eso a ella la deja fuera? Totalmente. No. ¿Qué piensas hacer con respecto a eso? Vas al Senado, ¿tenés algún proyecto puntual para lo que es los niños soldaditos, narcotráfico, seguridad, intervención de la provincia? Mirá, intervención de la provincia, no creo que haya que intervenir en la provincia. Sí, hay que pedir las fuerzas federales que estén en la provincia y que estén realmente, no como maquillaje. No tener una ministra que dice que es divertido lo que pasa acá en lugar de lo que pasa en Suiza, que en Suiza es aburrido, porque a mí como Santa Fe, que nos dan como mosca todos los días, me parece ofensivo. Realmente lo tomo personal y ofensivo. Pero digo, más allá de esto, te cuento un proyecto que nosotros tenemos, que para mí es muy importante y que va a marcar un esfuerzo en muchos temas. Y que viste que se habló de una campaña sin proyectos, una campaña vacía. Nosotros, como lista, somos la única lista que presentó ocho proyectos antes de ser candidato. Como precandidato presentamos ocho proyectos. Y uno de los que a mí más me enorgullece es el de Infancia Protegida. Es algo que estuvimos trabajando con Anís Martínez, en Rosario, con Fernando Melón, con Martín Rosúa, aquí en la ciudad de Rosario, que es donde tenemos un problema realmente muy grave respecto con los niños suprarios, con los niños soldaditos. Mirá, yo me junté mucho con referentes de las zonas más vulnerables, en el de la Cotárico, Pénetro Azul. Y lo que te dicen todos es que aquí impera un estado adentro de otro estado. Y que cuando hoy pasa algo en estos barrios, las familias, las llamaban a la policía, las llamaban a la familia narco para que arregle el problema. Entonces, eso... Pero pensé que te cuento el proyecto en sí, ¿eh? Te lo cuento como introducción para que veas cómo es el panorama que se está viviendo. Infancias Protegidas, lo que genera es una nueva figura penal que ponga a las infancias como un bien jurídico a proteger. Lo que queremos hacer es que toda la responsabilidad no caiga sobre el niño, que según nos contaba la pasada del padre Belay. Ya están buscando chicos de 6, 7 años para empezar a meterlos como soldaditos. Sí. Y eso es terrible. Que el niño sea alguien a quien vamos a proteger. Y que todo el peso del país sobre el traficante o sobre la persona de la banda delictiva que corrompe a ese niño con fines delictivos. Y que las penas de la corrupción de menores con fines delictivos que es tan grave como lo es la corrupción de menores con fines sexuales. Es que realmente es algo muy importante. Está muy bueno. Porque, digamos, estamos en una provincia, estamos en una ciudad donde, obviamente, uno de los que estaban enjuiciados le dijo, Cantero concretamente, le dijo a la jueza que su oficio, Guillermo Cantero, el pájaro Cantero, le dijo que su oficio era tirotear a funcionarios o mandar a apretar. Digamos, ¿hay algo que te acompañe como proyecto dentro de todo lo que es tu armado político? Porque también, digamos, Patricia Bullrich también vivió eso y no hizo mucho a la provincia. Macri también fue parte de eso y no hizo mucho a la provincia. Hubo como cierta mirada indiferente a Santa Fe hace años. No sé si estoy de acuerdo. No, no sé si estoy de acuerdo con eso. Porque, a ver, siempre se pudo haber hecho más, estoy de acuerdo con vos. 100%. Y que hoy se necesita más, también estoy de acuerdo con vos, 100%. Pero Macri y Patricia Bullrich tuvieron cuatro años nada más en el gobierno. No, no, en eso, totalmente. El socialismo estuvo 20. Claro, pero y en ese momento Patricia mandó a las fuerzas penales. O sea, vos veías en Rosario... Gendarmería mandó en dos ocasiones. Gendarmería. No, por lo tanto, estaban instalados y se tiraron abajo un montón de búnker. Se necesita un trabajo, pero ¿sabés qué es lo que se necesita? Una decisión política y que no sea en un gobierno de cuatro años. ¿Crees que es una decisión política real? ¿Crees que, Carolina, estás a favor de la legalización de las drogas? Depende de qué drogas y creo que es un... Mira, yo creo que es un debate muy complejo que tenemos que dar y no tengo... Y que tenemos que escucharlo realmente. Dice que algunos políticos, a veces, algunos políticos, no quiero englobar a todos porque somos todos diferentes, muchas veces van a los debates con una opinión mucho formada o el mandato que le dan el partido político, ¿no? Sí. Yo creo que mi posición hoy es que no hay que criminalizar de ninguna manera al consumidor. Esa es mi posición al respecto. De todas maneras, eso no puede venir solo. Tiene que venir acompañado de una gran, pero gran, campaña publicitaria y que le explique incluso no solamente publicidad en los medios de comunicación sino también en las escuelas y en todos lados que le explique a los chicos, que le explique a la gente que muchas veces las drogas blandas como el porro pueden llegar a generar no solamente adicción sino que además ser un paso un paso para que rápidamente te metas en otras drogas. Entonces, si los chicos que la gente en general, yo digo los chicos porque son los más vulnerables pero en general empiece a darse cuenta que no es solo fumar marihuana que es lo que genera después de esto lo que genera en la salud de las personas o sea, es mucho más importante pero con el conocimiento porque la gente no sabe bien muchas veces en muchos casos sí sabe pero en muchos otros no entonces para tomar la decisión vos tenés que primero conocer entonces creo que es muy importante que se eduque a la gente en qué es qué es lo que genera realmente cuáles son los peligros que corre a partir de eso de decirte eso te digo no creo que haya que ir en contra del consumidor si se cortan en la política ¿qué opinión te merece esta mirada que tuvo en su momento Vidal de no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en la Villa 1114 o cómo decirte quizás a lo mejor en la Villa Banana de Rosario no es el contexto en el cual lo dijo Mario yo es una persona a la cual respeto muchísimo es una gran referente de asuntos en el cambio y es una gran política no sé qué quiso decir con eso porque no la escuché completa yo escuché el extracto como me lo estás contando vos no escuché la nota completa como para entender bien No, la pregunta la hizo Julio Leiva y le hizo la pregunta sobre el tema de la legalización de la marihuana y ella antes de explicar su postura dijo no es lo mismo un porro en Palermo que un porro en la 1114 no está a favor de la legalización Yo creo que mirá yo creo que hay que educar a todos por igual a Palermo a Rosario a Santaste a Reconquista a Rufino a Rafaela a Ramona a todos a todos los lugares digo, por la marte de diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe de la provincia de Buenos Aires a todo el país hay que buscarlo explicando cuáles son los a qué se está sometiendo realmente ¿no? Exacto me parece que no hay una hay una hay una mirada integral a Diero una mirada totalmente integral pero con mucha educación y con mucho respeto al tema también sabemos que la pobreza es un lugar en donde hay veces que un día yo discutí con el ministro Trota porque una beca de 800 pesos 600 pesos era ahí en ese momento es muy difícil contrarrestarla contra un soldadito que le pagan 3000 pesos por día entonces también tiene que haber un estado más fuerte y más presente ¿vos coincidís con eso? pero las mamás que nos piden ayuda me lo piden otra vez hasta de Instagram lo que te dicen es ayúdennos porque nosotros no podemos darle lo mismo que le dan los narcos y lo que hablaba en Villa de la Lata con el padre del otro día es el tema de que el aspiracional de los chicos ¿por qué termina siendo eso? porque ven que no tienen salida de otra manera porque este gobierno no genera puestos de trabajo este gobierno genera generaciones y generaciones estos gobiernos porque la verdad que el kirchnerismo creo que le ha hecho mucho daño creo que es una página negra en la historia argentina desde el advenimiento de la democracia por supuesto no nada peor que lo anterior pero digo en esta etapa democrática argentina creo que la peor página negra la ha escrito el kirchnerismo pero me parece que es importante que los que todos sepamos que hay que educarnos a todos por igual que todos tenemos que tener la misma educación y que que los chicos necesitan ver que las familias tienen el aspiracional que te decía recién que nos contaba el padre Belay un proyecto de futuro pero pero ¿por qué? porque ven que la única familia a lo mejor que ha crecido económicamente que tiene la mejor bici la mejor moto la mejor el mejor servidor de mejores zapas y la mejor casa recientada lo veo lo dije ayer acá el gran narco o sea la avenida Oroño ves una Ferrari al lado de un carro con caballos dije que íbamos a hablar contigo y es así como Rosarina te doy en ese sentido la razón ¿sabes lo que nos decía el padre Belay? yo estaba hablando de los barrios vulnerables donde trabaja el padre Belay ¿no? el aspiracional de los chicos que tenía siendo narco porque ven esto en el narco del barrio es que tiene lo mejor pero el padre Belay también nos decía no crean que solamente acá están los narcos acá está el narco que ves vendiendo droga pero los que es el narco probablemente viven en los mejores barrios en Nordelta por ejemplo y hay que en todos yo estoy hablando de la provincia de Santa Fe en todos en todos entonces la verdad es que tenemos que ir en contra de todos no solamente del narco menudo no pero totalmente totalmente Carolina contaba ayer una anécdota acá que Medina que fue uno de los uno de los grandes narcos que acribillaron en la puerta de la entrada de Rosario salió de Nordelta con su joven novia de 18 años y lo acribillaron a los dos Carolina no quiero dejar de preguntar acá mataron un testigo protegido acá mataron un testigo protegido exactamente dentro de ese raíz de un día seis personas seis personas de homicida exactamente estamos hablando con Carolina Lozada agradeciéndote tu tiempo y no puedo dejar de preguntarte qué pasó con Úrsula que te terminó como así como burlándote qué sucede con las mujeres hoy decía no sé si te vas a sentir incómoda con esto con las mujeres que bellas inteligentes y que posiblemente puedan llegar a estar en un lugar de poder incómoda hay una sororidad selectiva parece en un grupo de personas pero la verdad que hablar de esa persona no tiene sentido yo de a ver el video lo que te puedo decir del video mío que se me hizo eso un video que era para un grupo de un grupo todo inintentional y segura que las personas que formaban parte de ese grupo lo hicieron sin querer pero también me hago cargo uno sabe que cuando grabo un video cuando saco una foto eso se puede viralizar totalmente está todo en la nube está todo en la nube todos nosotros sabemos eso entonces me parece que lo importante es lo que se perdió que era el contenido de video yo decía realmente más allá de la calentura que podamos tener con los políticos el enojo que podamos tener con los políticos la mejor forma de resistirnos la mejor forma de revelarnos ante los enojos que tenemos es ir y votar y creo que la gente lo hizo ¿cómo tomas estas elecciones Carolina? ¿qué crees que fue este cambio de celeste amarillo en dos años? no sé si amarillo ¿por qué amarillo? y bueno prácticamente está toda amarilla la ciudad el país nosotros hemos de hecho yo no vengo del PRO en groba de tres fuerzas que es la Unión Cívica Radical el PRO y la Coalición Cívica para resumir ¿no? viste que en todos los medios para resumir se identifica con un color pero por supuesto que tenés razón lo que decís con esta aclaración yo amo la multiplicidad de colores de puntos por el cambio me parece que está bueno que seamos diferentes fuerzas políticas así que todos pongamos como prioridad los proyectos y las ganas de que el país sea viable no vamos a contar el partido político coincidís con lo que dice Manes Manes dice lo mismo que vos que es una multiplicidad de identidades este nuevo cambiemos y que de alguna manera van a aparecer nuevos líderes para el 2023 ¿cómo lo ves? me parece que tiene razón no había escuchado eso de Facundo pero me parece que tiene razón sí me lo dijo personalmente y además lo dijo en distintos medios para despedirte por último bueno fueron muchas las personas que salieron de los medios algunas les alcanzó Granata quedó afuera en Santa Fe y Cintia Fernández se quedó afuera ¿qué le faltó a Cintia? si se puede decir si podemos pensar una manera diferente de hacer política alcanzó ¿no alcanzó bailando un tango? mira no 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 me gusta cada uno expresa y se expresa como mejor le parece y yo respeto todas las formas de expresión ¿no? y toda la diversidad de maneras de expresarse ella sintió que salió a lo mejor pero la gente es la que decide la gente decide no hay más que eso para aclarar al respecto en cuanto a los dos casos que me nombraste en cuanto a la de Amalia y en cuanto a la de Cintia ¿sabes? entonces hace que se deshacen las urnas punto ahora ¿hola? ¿se cortó? ¿se cortó la comunicación? estábamos igual veníamos con una comunicación media como con un audio bastante complejo ¿no? sí bastante complejo bueno vamos a ver si la podemos despedir la podemos saludar si podemos retomar la comunicación Javi y si no bueno después nos despedimos con bueno dejó varios títulos ¿no? una cercanía a la misma mirada que tiene Manes muy prudente con el resto de las otras candidatas una granata que no alcanzó una granata que se cambió de partido último momento o por lo menos otras alianzas y un tema muy fuerte que es el narcotráfico en Rosario chicos en Santa Fe un tema que no le han encontrado el cascabel al gato ¿usted tiene algo para decir mientras le encontramos nuevamente para ver si le podemos saludar? sí a ver el tema del narcotráfico atraviesa toda la región no nos olvidemos de este punto en particular y de la inseguridad también ahora cuando la señora se refiere a la Ciudad de México debo decir como Ergen Mex y habiendo sintiéndome chilanga es que han cambiado los números con Ciudad de México ahí está 12 y 35 y la tenemos del otro lado queríamos saludarla agradecerle el tiempo agradecerle el tiempo y estábamos haciendo un comentario porque acá Lara de Alvear que está al lado mío vivió en México mucho tiempo estás del otro lado Caro sé que tenés un compromiso 12 y 50 y quiero despedirte no, no, pensé que me habían cortado dije, uy, hablé tanto que me cortaron no, ¿cómo te vamos a cortar? por favor de Rosarina o sea, es Rosarina como yo es Leprosa como yo ¿cómo le voy a cortar? pero no, ni ahí Caro, antes de despedirte me gusta que lo que estaba haciendo un comentario sí, me gusta que lo que estábamos diciendo fuera del aire te lo compartamos aquí a mi lado está Lara de Alvear que vivió mucho tiempo en México es politóloga decía y quería decirte como, hacerte un comentario sobre el tema de México Lara, por favor hola Carolina un gusto saludarte hola Lara ¿cómo estás? muy bien te felicito por la excelente elección que has tenido y bueno no, por favor y estaba comentando esto ¿no? de que los números como Chilanga viví, nací prácticamente en México o sea, Ergenmex y entonces bueno y estamos a un día del grito ¿no? entonces los números en la Ciudad de México sí, es verdad es 16 de septiembre ya no, no es que yo yo también viví en México amo México muchos años en México bien, bien bueno, genial me encanta la gente de México y viví en México en Ciudad de México y en Puebla y en Puebla bien, claro yo también viví en Ciudad de México vivo, trabajo trabajo soy corresponsal para el Heraldo de México y así que te imaginarás que estoy como muy ligada a la cultura y los números a veces me duelen ¿no? cuando se hace el paralelismo entre Rosario Santa Fe y los números de Ciudad de México en cuanto a la inseguridad en principio porque han cambiado han variado bastante en los últimos años ¿han mejorado o han empeorado? no han mejorado han mejorado los a ver los modelos de los carteles y demás se han desplazado hacia las zonas fronterizas lo cual sigue siendo preocupante no es que a ver la inseguridad bueno estaría bueno charlar y me cuentes un poco si me lograron hacerlo no realmente yo estoy abierta nosotros estamos abiertos a ideas y a ver que en el mismo Colombia ¿no? ya sabemos lo que pasaba en Colombia con el cártel de Pablo Escobar Gaviria yo en parte lo que hablé con uno de los juras de una de las zonas más vulnerables de acá de Rosario cuando les contaba la historia de lo que se vive en esta zona yo éramos varios que estábamos escuchando vos me estás contando el patrón mental vos me estás contando la serie de Escobar Gaviria y yo dije sí hoy es así acá está siendo así y bueno quiero ir a ver cómo hicieron ellos para terminar con esto las voy a poner en contacto y cuando vaya Rosario por supuesto nos vamos a tomar un café ahí ¿en dónde nos tomamos un café? Lozada en pan y manteca muy bien ustedes de las mías en pan y manteca un clásico bueno muchísimas gracias por este tiempo Carolina muy amable pasame en serio si por supuesto la voy a poner en contacto y cuando puedas acá tomamos un café acá también un gran abrazo y felicitaciones por este éxito ahí en Santa Fe Carolina gracias